Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Sari y les doy la bienvenida al canal. En esta oportunidad les traigo un haul de todas las últimas compritas que estuve realizando desde el mes de octubre. En realidad no son muchas cosas, quizás ahorita el video se vea un poquito extenso porque son productos que he estado comprando desde hace ya bastante tiempito, pero que nunca había tenido la oportunidad de mostrárselos. Como ya les estuve contando el año pasado, me controlé un poco en lo que era el tema de las compras, traté de no hacer compras tan impulsivas. Por momentos me funcionó, por otros no, pero mi intención este año también es el mismo, hacer compras no tan a la loca y también las cosas que compre, poder utilizarlas y que no se queden ahí guardadas en mi colección de maquillaje y que nunca las utilice. Espero que el video les guste y vamos a comenzar. De algunos productos, por ser compras un poquito antiguas, perdí o ya boté las boletas, pero de todas maneras voy a averiguar los precios y se los voy a colocar en la parte inferior cuando les esté hablando del producto. Como ya también les he contado, en el mes de octubre en mi trabajo lo que se hace es, se ambientan las oficinas con motivos de Halloween y también los trabajadores nos disfrazamos y este año en mi área decidimos disfrazarnos de vampiros. Entonces, como sabían de que yo tengo el canal y que me gusta un poco el maquillaje, me preguntaron si es que yo podía maquillarlos y yo obviamente estaba emocionada y por eso como que me preparé un poquito para poder maquillar. Lo que hice fue ir a Cryoland. Cryoland es una marca alemana y se caracteriza por vender lo que son bastantes productos para maquillajes artísticos o para poder hacer maquillajes con caracterizaciones. Por ejemplo, ahí se puede encontrar látex, se pueden encontrar prótesis, se puede encontrar sangre, ese tipo de cosas vende Cryoland. Aparte también tiene lo que son bases, tiene sombras y de muy buena calidad y de muy buena pigmentación. Entonces yo por eso me animé a ir a comprar algunas cositas. Y lo primero que me compré fue sangre. Me compré este pomito de aquí. Este es el tipo de sangre light. Este es el pomito de 50 mililitros. Y la presentación o el producto en sí es este de aquí. Como pueden ver, no es tampoco sangre súper roja. Creo que eso es por lo que es la presentación light. Es entre líquido y gelatinoso. Sí corre un poquito, pero tampoco no es algo súper líquido. Y este fue el primer producto que compré en Cryoland. Lo siguiente que me compré fue este de aquí. Este es un círculo con productos en crema. Esto ayuda a poder hacer diferentes efectos en la piel. Y este, por ejemplo, es el que indica de que es para poder hacer el efecto de ojo negro o un ojo golpeado. Como pueden ver, el centro es verde, tiene un lila más bajito, tiene un color azul, tiene diferentes tonos de beige. Entonces es para poder hacer los diferentes tonos de un ojo golpeado o con algún moretón. Esto de aquí yo lo compré porque justo los vampiros lo que tienen son ojeras o tienen los ojos súper cansados. Entonces yo lo compré justo por eso. Y es un producto que es muy bueno. Las cremas son bastante pigmentadas y corren súper bien. Ahí pueden ver los swatch de algunos de los tonos. Y como pueden ver, tienen una muy buena pigmentación. Si uno quiere también puede sellar un poco con polvos traslúcidos esos productos. Pero de por sí también, sin aplicar ningún sellador, queda bastante bien. No se corre con nada. Lo siguiente que también compré para toda la temática de vampiros fue esta base de aquí. Esta es de Elea Girl. Es la Pro Coverage. Yo me compré en el tono blanco para poder dar ese aspecto de piel muchísimo más pálida. Y esta de aquí yo lo mezclaba con, por ejemplo, mi base o la base de mis compañeras para poder dejar, como les digo, esa apariencia de palidez. En mi caso, igual, a pesar de ser súper blanca, puse esta base de aquí. Siento que no me sorprendió mucho este producto. La base es bastante líquida, entonces cambiaba un poco la consistencia de por sí de las bases. Porque es súper líquida y tenía que echar bastantes pompitas para poder tener un tono más claro. Y algo que no me gustó es que solamente la he utilizado ese día y la pompita se malogró. La base salía así por el huequito, pero como pueden ver todavía está manchado porque se comenzó a salir por otros lados la base. Y eso fue algo que a mí no me gustó. Esta base de aquí a mí me costó $65,90. Y ya que estaba comprando en Elea Girl, me animé finalmente a comprar este iluminador de aquí. Este es el Strobe Light. Yo me compré en el tono 50W. Yo había visto muchas reseñas y muchas publicaciones de chicas que indicaban de que este tono de iluminador era uno de sus tonos favoritos. Y yo en realidad me resistía un poco hasta que me animé a comprarlo. Y la verdad es que es un iluminador súper bonito. También se ha vuelto en uno de mis iluminadores favoritos. Te dejo un acabado dorado en la piel bastante jugoso. Eso es algo súper bonito. Lo que sí no me gusta mucho es el empaque. Es un empaque bastante grande. Pero de por sí el producto es muy bueno. Y este iluminador a mí me costó $49,90. Luego aprovechando el Black Friday me compré estas dos paletas de aquí. Esta fue mi primera compra en la página web de Beauty Creation. Y podías comprar las dos paletas, tanto la Elsa como la Olivia en un set. Me gustó mucho el proceso de compra de la página. Sí se demoran un poco en confirmarte de que el pedido ha salido o que el pedido ya lo mandaron al destino. Pero de por sí el envío lo realizan por DHL. El envío sí es un poquito caro, pero llega súper rápido. Y si ustedes se animan a comprar en la página web de Beauty Creation, como les digo el envío sí es caro, si no me equivoco es entre $20, solo el envío. Puedan dividirse y compartir el shipping. Y también hay bastantes sets de tanto paletas de sombras, set de labiales. Incluso hay la colección completa de la paleta Tizmi con todos los labiales. Es una colección bastante grandecita. Entonces eso de ahí se podrían dividirlo entre dos o tres amigas para poder comprarlo. Y por ejemplo estos son los tonos de la paleta Elsa y como pueden ver son tonos súper bonitos. Esta zona de acá es la zona más colorida, más llamativa. A mí me encanta el morado y tiene acá bastantes tonos morados súper bonitos. Y esta de aquí es la paleta Olivia y tiene tonos muchísimo más neutrales, muchísimo más marroncitos. También es una paleta súper bonita. Y como les cuento las dos paletas las compré en un set. Y obviamente yo prontito les traeré dos looks utilizando ambas paletas. Luego como ya saben la línea de cosméticos de Yuya ya está disponible acá en el país. La podemos comprar en las tiendas Ripley. Y lo que compré primero fueron estos seis labiales. De estos seis labiales dos están sellados y es que estos dos los voy a guardar para un siguiente sorteo. Y los cuatro que compré para mí fueron estos tonos de aquí. El primero es el tono La Sirena que es un tono entre rosa y nude súper bonito. Luego también me compré el tono Ramé. El siguiente el tono Mi Amor. Y el último labial que compré fue el tono Chiquita. Y yo ya los he estado utilizando bastante. Voy a grabar la reseña de estos labiales. Ya tengo una opinión sobre ellos. Estén súper atentas al canal porque pronto les traeré mi opinión sobre estos labiales de aquí. También compré el contorno Tres Pasos. Esta es una presentación donde vienen tres productos. Tiene para poder hacer el contorno. Tiene un bronceador y también tiene el iluminador. Y también en la reseña de los labiales de Yuya les voy a contar un poquito mi experiencia con este producto. Esta paleta de contorno Tres Pasos me costó 59,90 y cada uno de los labiales me costó 29,90. Luego también vi de que la marca Inglot trajo acá al país la colección que hizo con Jennifer López. Entonces yo me animé a dar una vueltita y comprar alguno de los productos de Inglot. En realidad tampoco no tengo muchos productos de esta marca y creo que me voy a animar a comprar muchísimo más de ella. Porque son productos que tienen muy buena calidad y siento que los precios no son tan elevados. Ahora de la colección de Jennifer López solo me compré un pigmento. Este es en el tono J409 Cosmic Glow. En la parte de aquí tiene las iniciales de Jennifer López, la J y la L. Y es este pigmento de aquí. Les voy a hacer un swatch. El único problema que yo siento que tienen los pigmentos es que no tiene ninguna tapita. Entonces es súper fácil de que puedas derramar el producto. Eso a mí ya me pasó. Entonces hay que tener bastante cuidado con los pigmentos de Inglot. Y como pueden ver es un tono bastante bonito. Siento de que es un tono súper característico de Jennifer López. Porque siempre a Jennifer López le hemos visto con tonos bastante doraditos, con bastante brillo. Y luego me compré también otro pigmento y este es el tono 85. A este pigmento de aquí sí yo le tenía muchísimas ganas desde hace tiempo. Y finalmente me animé a comprarlo. Y es este tono de aquí. Y como pueden ver es un pigmento duocromático. Que dependiendo de la luz el tono cambia. Dependiendo de la luz como les digo cambia bastante. Yo por ejemplo de acá lo veo con un tono medio entre rojizo y morado. Pero también tiene unos estrellitos en verde. Es un pigmento súper bonito. Y cada uno de los pigmentos a mí me costó 59 soles. Luego me fui a la tienda Yelave y me animé a comprar este jabón líquido para el rostro. Ya les he contado de que mi limpiador de rostro favorito es el de Bioderma. Pero he comprado este para probar qué tal es. Ahora de todas maneras este a comparación del de Bioderma. El precio de este producto es muchísimo más económico. Yo me he comprado en la presentación de 240 mililitros. Y este nos indica de que es un suave jabón líquido. Que es especial para pieles muy delicadas. Y que está formulado para limpiar las impurezas de tu rostro con suavidad. Este producto como les cuento es la presentación de 240 mililitros. Solo tienen dos presentaciones. Una más chica que si no me equivoco es de 100 o 120 mililitros. Y esta de aquí. Este producto de aquí a mí me costó 39 soles con 40. Yo ya les iré contando mi experiencia con él. Y si reemplaza o no al limpiador de rostro de Bioderma. Y finalmente me fui a Aruma y ahí compré tres cositas. Lo primero que me compré fue este pegamento de pestañas de aquí. Yo ya les he comentado que en mi video de favoritos. Que el pegamento que actualmente estoy utilizando no me gusta. Y por eso me animé a comprar este de aquí. Este nos indica de que contiene aloe y que está dermatológicamente probado. Este pegamento a mí me costó 16 soles con 90. Luego también vi que están disponibles las pestañas de Kiss. Y por eso me animé a comprar estas de aquí. Estas nos indican de que tienen un aspecto natural. Y es el modelo KPE08C. Son estas pestañas de aquí súper bonitas. La tira donde se coloca el pegamento es bastante delgadita. Casi transparente. Estas pestañas de aquí me costaron 11 soles con 90. Y finalmente me compré el agua micelar de Garnier. Las aguas micelares de Garnier son muy buenas. No tenían las presentaciones grandes. Solo tenían la presentación de viaje. Y también solo tenían la que es de tapita rosada. Esta presentación es súper bonita. Me encanta. Es súper chiquita. Esta es la presentación que es para todo tipo de piel. Y este chiquitito de aquí a mí me costó 10 soles con 90. Y bueno, este es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Veo que se me está acabando la batería de la cámara. Así que me despido súper rápido. No se olviden que yo tengo Facebook e Instagram en donde me pueden seguir. Y si todavía no lo hacen, los invito a suscribirse al canal. Es súper fácil. Solo tienen que dar clic al botoncito rojo de abajo que dice suscribir. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. Chau.